Música Estamos de vuelta aquí en Chiqui, mucho más, mi teacher. Yo estoy contento. Yo también. Sí. Bueno, primero vamos a decirle que un hijo es una bendición siempre. Pero que sabemos de mucha gente que ha pasado por un camino difícil hasta lograrlo. Y este fin de semana, lágrimas en los ojos nos dieron a todos al ver este video. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! No está apiñada. Dos líneas. Dos líneas. Dos líneas. Dos líneas. Embrazada. Dos líneas. Dos líneas. ¡Ay, Dios mío! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Señor! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío, Señor! ¡Qué es esto! ¡Qué es esta bendición que tú te has mandado justo ahorita, Señor! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción y qué felicidad por Liji y por su esposo que definitivamente han trabajado tanto, han puesto tanto cariño y demostrar la emoción, la felicidad de haber hecho sueño realidad, de que Liji está en estado, de que está esperando un bebé o una bebé y que la vida le ha dado la bendición después de haberla esperado y deseado tanto. No, y quienes los conocemos sabemos que ellos son como unos novios, pues, ellos son una pareja adorable y durante cinco años estuvieron tratando al punto que ya creo que habían renunciado porque en algún momento incluso les dijeron que jamás sería posible, pero para Dios nada es imposible. La fe mueve montañas definitivamente y ellos lucharon, trabajaron, buscaron los mecanismos para lograrlo y hoy en día es una realidad. Nuestra querida Liji Apetita está en estado, está en cinta y toda la bendición y todo el cariño de nuestra planta EBTV para ti y estaremos acompañándote, por supuesto, en el baby shower, en las celebraciones, en todo lo que viene. Por supuesto, estos procesos no son extraños para mucha gente y menos para los famosos y quiero recordar en este momento algunas famosas que se han sometido a distintos tratamientos de fertilidad porque el deseo de ser madres era muy grande y vamos a empezar hablando por Mariah Carey que fue uno de los casos más famosos en los cuales ella se sometió a un tratamiento de fertilidad después de una pérdida y tuvo a Monroe y a Moroccan Scott. Esa, mira, ahí ya están grandes, grandes. También tenemos a Kim Kardashian y este cuento es peculiar porque cuando ella estaba embarazada de su primer hijo que fue North fue muy complicado el parto y de allí en adelante ella sufrió con distintos tratamientos de fertilidad para su segundo hijo Saint y luego sus hijos Chicago y Sum fueron por vientre en alquilero, mejor dicho, por gestación subrogada. Dentro de las venezolanas tenemos caras también muy conocidas como por ejemplo Viviana Givelli quien en algún momento después de esperar por mucho tiempo a la pareja ideal encontró a alguien y dijo hey, no tenemos tiempo, vámonos directo al grano. Yo quiero a mi muchacho y tuvo dos de una. Bueno, no bueno, pero tuvo a su hija Aranza a través de tratamientos de fertilidad. También es conocido que nuestra querida Astrid Carolina Herrera también en algún momento dijo a ver, no tenemos tiempo, vámonos con eso y ella tuvo por supuesto una inseminación y tres in vitro para lograr a Miranda. Así que hay gente que de verdad ha tenido un camino un poco más largo. La historia de Astrid Carolina Herrera de verdad que fue impactante porque ella lo intentó en muchísimas oportunidades. De verdad que fue un tratamiento largo y lograr ver a Miranda con ella ha sido una bendición. Además que la vemos siempre muy feliz con su hija. Y ellas han sido ejemplos para muchas personas de decir hey, nunca es tarde si uno de verdad lo quiere y se pone las pilas. También el caso, ay miren la foto, esa es una de las cosas maravillosas. Ya está también grandecilla. No, es que recientemente estuvieron por acá por Miami Astrid Carolina Herrera y su hija Miranda y a mí me impactó realmente la conexión y la relación tan bonita que tienen ellas dos como madre e hija. Así es, también nuestra querida Ana Bacarela que también en algún momento hizo titulares porque además le deseamos siempre lo mejor y sabemos todo lo que ha pasado y todo lo que se ha sobrepuesto y pudo lograr ser madre a través de estos tratamientos de Sofía y de Isabela. Por supuesto la queremos muchísimo y para toda su familia le mandamos mucho amor. Y recientemente Mónica Pascualoto también habló y fue sincera a través. Miren allí sus morochas, Sofía y Isabela. Que por cierto déjame aprovechar para aclarar de que Gabriela Vergara tuvo gemelas, tiene morochas, tiene gemelas, pero no fue invito. No, eso fue un golazo multipolar. Fue envío de Dios natural. Bueno, porque hay una, la verdad sea dicha, todas las mujeres después de los 35 años pueden tenerlo porque es uno de los efectos más comunes que tiene nuestro cuerpo, es que soltar más de un óvulo, pero en mi caso viene por familia y todo esto es heredado por línea materna, para que usted lo sepa a modo curioso. Pero también le quiero contar, mi amorosa, que ya son una mujer más grande que yo. Pero eso fue a propósito del Día Mundial de la Próstata. Pero bueno, déjame echarle el cuento que Mónica Pascualoto, como le habíamos comentado más recientemente también en las redes, habló y fue sincera acerca del procedimiento que necesitó hacer para su segundo hijo. Además, algo que hizo que mucha gente conectara con ella. Fue un proceso grande, pero hoy en día disfrutan del hermanito, este más chiquito, que se llama Mark. Y nosotros, por supuesto, la queremos muchísimo y la tenemos. ¡Ahí está! Miren, esto ha sido también un proceso súper bonito. Y más recientemente también es un caso además que quiero recalcar, porque Georgina Palacios, también una venezolana muy querida por todos nosotros, ella en su proceso de investigar qué estaba pasando y por qué no podía tener hijos, encontró que ella tenía la dificultad de los ovarios poliquísticos. Trató de hacer todas las cosas, logró tener a su bebé y tiene un libro precisamente que se llama algo así como Para el G.O.P., que es el síndrome de ovarios poliquísticos. Y además de poder haber logrado con éxito ese camino, ahora también te explica de una manera muy didáctica, cómo lo puedes hacer tú y también cómo lograrlo. Es maravilloso. Pero es muy importante esta historia, porque definitivamente luego de haber vivido esta historia tan difícil, lograr aprender, tener tanta información y luego convertirla en un libro, es de aplaudir porque muchísimas mujeres también se pueden sentir identificadas y pueden tener una referencia de cómo lograrlo. Así es. Esto, por supuesto, de la manera biológica, pero recuerda que en muchísimos lugares del mundo hay algún niño esperando ser adoptado. Así es. Y para todas las personas que están embarazadas o que están en este proceso, recuerda que la fe es importante y que te dejes llevar, porque muy probablemente pronto serás mamá. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Chiqui. Mucho más. Nos vemos mañana. Chao, chao. Este programa fue presentado por PBL Cargo. Tu entrega segura. Casa Design Furniture. Irenco Auto Sales. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. JH Carne en Vara a la Llanera. En sus locaciones, Kendal, Doral y Weston. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. La respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando, con o sin social. Basta con el pasaporte, basta con el pasaporte, con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta. Aquí, te Orchestra. Aquí, por favor.